Bienvenidos a otro truco de magia para todos del proyecto accesibilidad digital de la fundación todos podemos ayudar. En esta ocasión añadiremos el truco para saber cuál es la cajita que tiene las cerillas. ¿Por qué? Este no tiene nada, este no tiene nada y este es el que tiene las cerillas o fórmulos. Listo. Entonces, pasemos este aquí, este acá, este aquí. ¿Pudieron ver en cuál está? En este. No. En este. En este. No. Listo. Volvemos. Entonces, pasamos este aquí, este acá, este acá, aquí. ¿Cuál es el que lo tiene? Este. Sí. Este no. Este no. Listo. Bueno, vamos a explicar el truco cómo es. Podríamos seguir jugando mucho rato con ustedes. Por ejemplo, hacer algo como, este no, este no, y este no. Volvemos aquí. Y este es el que tiene. Entonces, ¿cómo es el truco? Muy sencillo. Básicamente, el truco está aquí. La cajita que tiene los fósforos es esta. Si tienen una camisa manga larga, pueden utilizar un cauchito, una banda elástica y sostenerlo, o en este caso, como hice yo, con el reloj. Ponen el reloj un poco más grande, si es uno que tenga, pues, la banda ajustable. Y ahí lo ajustan. Listo. Ya no me quieren entrar aquí. Un momentico lo vuelvo a ajustar. Entonces, ¿cómo empieza el truco? Simplemente, cuando mueven esta mano, que lógicamente no tiene nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y en esta, ahí sí se escucha. Igual, pues, por el celular entero que escuchan pasito. Pero ahí se escucha. Entonces, cuando pasamos este, por ejemplo, a este lado, todos creen que va a ser este el que va a sonar. Entonces, pasamos este acá. Este aquí, pues, jugamos como queramos. La gente sigue pensando que es este el que va a sonar. Cuando le hacemos, no, ese no es, sigue siendo el de este lado el que va a sonar, pues, algo así. Entonces, vamos a jugar con ellos. Y el truco está aquí. Muy sencillo. Es un truco que lo pueden ver hasta niños. Igual, pues, cuidado con fósforos, con meterse, pues, a la boca. Cuidado. Pero realmente es un truco muy, muy, muy sencillo. Podemos reemplazar los fósforos por cualquier otra cosa, unas semillas, algo que haya sonoro adentro. Listo. Estaremos subiendo más de 100 trucos a nuestro canal. Suscríbanse. En el momento estamos subiendo un truco diario. Todo este mes, septiembre, octubre, noviembre, estaremos subiendo un truco diario. Entonces, si quieren que subamos más videos, nuevos videos de otros temas, estos son trucos básicos. Tenemos unos más avanzados. Ya hemos subido trucos para niños. Hay trucos de inteligencia. Suscríbanse, denle me gusta, apóyenos con sus comentarios. En serio, realmente los leemos. Así no tengamos tiempo de responderlos todos. Ya somos más de 50 mil seguidores. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, recuerden suscribirse, comentar, apoyarnos, darle me gusta y compartir en las redes. Muchas gracias.